La bandita. Caminando solo por las calles, me pregunto cuánto más debo sufrir. Si he tenido malas amistades, es difícil saberlas elegir. Y es por ti, que a veces me quisiera ya morir. Y es por ti, que a veces me despierto, no me daño, no me encuentro, me dan ganas de llorar. guitar solo Caminando solo por las calles, me pregunto cuánto más debo sufrir. Si he tenido malas amistades, es difícil saberlas elegir. Y es por ti, que a veces me despierto, no me hallo, no me encuentro, me dan ganas de llorar. Oh. Oh. ¡Gracias!